La Argentina votó un cambio profundo. Yo quiero que nos vaya bien, que avancemos en las transformaciones que nuestro país necesita. Pero no podemos ir de un extremo al otro. Tenemos que hacerlo cuidando a la gente y respetando la Constitución. Cuidando a los argentinos, que muchísimos viven en una situación de pobreza, sin laburo, no llegan a fin de mes, con angustia. Cuidando a los jubilados, que cada mes cobran menos. Tenemos que garantizar que no pierdan con la inflación, pero no por decreto, no con un bono. Si no quieren ajustar a los jubilados, como dicen, ¿por qué no lo incluyen en la ley? ¿O cómo vamos a cuidar a los millones de argentinos que están en la pobreza hoy? Que están angustiados. Yo coincido con muchas de las propuestas de reforma. Con este concepto de sacarle el pie de encima al que produce, al que genera trabajo, al que labura. Pero no hay excusa para no cumplir con la Constitución. Esto del mega DNU a todo o nada, o la ley ómnibus que está llena de superpoderes para el gobierno, no es el camino. Porque el día de mañana viene otro, con otro DNU y da vuelta todo y empezamos de cero. Los cambios que sirven son los que se concretan y se mantienen en el tiempo. Y eso no se hace agrediendo, ignorando al Congreso. Eso se hace dialogando. Yo sé que es más difícil buscar el consenso, pero es el único camino para que los cambios sucedan y que sean duraderos. No podemos ir del extremo de un populismo que destrozó la economía, que ahora se ve de vuelta en la provincia de Buenos Aires, que están aumentando impuestos. Pero tampoco es el extremo de no cumplir con la Constitución. El cambio tiene que cuidar a la gente y tiene que cuidar la Constitución. Tiene que cuidar el futuro, pero también tiene que cuidar el presente. Tiene que cuidar el futuro, pero también tiene que cuidar el futuro.